La denuncia ha sido generalizada por varios ciudadanos, pues en el Sistema Informático de Migración de la Vesina República del Perú, al ingresar al sistema de migración y colocar el número de identidad, sale un valor que estaría adeudando. Y conforme lo han comprobado los propios denunciantes, se basa en la última fecha de ingreso a dicho país, como le sucedió a estas personas. Bueno, en realidad es toda mi familia que fuimos de vacaciones a Perú, igual salimos e ingresamos con todos nuestros propeles en migración y en la página de Migraciones de Perú consta que no hemos salido de Perú, que estamos allá como 134 días. ¿Cuántos se fueron? En agosto. ¿Y ahora cuánto es lo que deben? 134 porque se supone que es un dólar por día. Tiene que haber algún conveniente cómo arreglar estos problemas, ¿cierto? Pues el problema nace a raíz de que inmigración del Perú a los ciudadanos que han ingresado al mismo no constan en el sistema de que ya han abandonado dicho país. Inclusive esto sucede con personas que han ido con sus pasaportes donde tienen sellado que han salido del Perú. Y sin embargo consta que tienen estas multas. Las multas van desde los 20 hasta los 4 mil dólares de personas que han ido hace 8 y 10 años a este país. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Verónica Ordoñez.